El fotógrafo jerezano José Antonio Domínguez Saludos desde el sur de España ¡Vamos! Vamos a hablar contigo de fotografía Eres fotógrafo Y una amiga nuestra, pues, conociendo nuestros gustos Nos recomendó el conocerte y conocer tu trabajo Bien, para entrar un poquito en materia Para empezar a conocerte un poquito ¿Recuerdas, cómo recuerdas tus inicios? O sea, ¿cómo recuerdas, mejor dicho, la pregunta es esa ¿Cómo recuerdas tus inicios en el arte? Sí Normalmente no me preguntan cómo inicio en el arte Sino me preguntan cómo empiezo en la fotografía Como si la fotografía fuera... No fuera un arte, ¿no? O un arte menor No, creo que la culpa la tenemos nosotros mismos los fotógrafos Porque muchos de los fotógrafos que hablan Que nos dicen, dicen No, yo no soy artista, yo soy fotógrafo Pues, pues creo que no Que somos fotógrafos y somos artistas Pues, yo recuerdo Desde muy pequeño, muy pequeño Con unas láminas de mi padre Pintadas en carboncilla Y me llamó mucho la atención Me llamaba mucho la atención Ve estas láminas, las veía una vez y otra Y luego, pues Vendían por aquella época Vendían unas láminas De animales De animales de la selva De animales domésticos Para poder pintarla a uno luego en carboncillo Y yo empecé con mi lápiz Empecé ahí a intentarlo Y le daba Y ya, pues Compré mi lápiz de carboncillo Mi difusor El algodón Ya empecé con los dedos también A terbir Y a partir de ahí, pues Es lo que recuerdo Como empezó mi historia Por el arte Luego, sí Continué ya con Con una cámara Una cámara Boylander Una cámara de mi padre Una cámara que no tiene Fotómetro Que la medición, pues La tiene uno que calcular Para poner la distancia Y con ella fue con la que empecé a hacer Ya fotografía Y, claro Al principio Aquello era una locura Aquello era Un carrete malo Y otro Y otro Y luego ya ves que en la cajita Te pone Si estás en la playa Tú utilizas tal medida Tal otra Y ya empezaban a salir las fotos Ya como Como más o menos Uno quería, ¿no? Ya llegaba La mandaba a revelar Y llegaba aquí tú Hombre, ya esto Ya esto Eh Va saliendo algo Ya va saliendo algo Precisamente Al El Sábado El sábado Se reunió Díazburgo Y Julián Ochoa Y en San Lucas Y dieron una conferencia Charla Coloquio Y quizás ellos dos Hayan sido De los fotógrafos Que me han Influido en mi En mi forma De De hacer la fotografía No en mi forma De hacer la fotografía Sino de mirar la fotografía ¿No? Claro, yo estaba acostumbrado A hacer una fotografía Eh Muy milimetrada Muy exacta Muy 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 enfocada Muy Muy exacta Muy exacta Con su regla de Su regla de tercio ¿No? Y demás Y Llegó un momento Que yo decía Esto Aquí me falla algo Esto No puede ser siempre así Veía un poco La foto fría ¿No? Un poco Que le faltaba Le faltaba alma Entonces digo Esto no No puede ser así Entonces Interiormente Yo Decía No puede ser así Entonces Julián Ochoa Dio una charla En un fotogenia Quizá el primer fotogenia Que se hizo Pero seguro Casi seguro Y El título era Una cierta imperfección Y Y claro Que una persona Como Julián Ochoa Te hable De una cierta imperfección Cuando ve su foto Y dice Son perfectas ¿No? Pues claro Me llamó mucho la atención Y Y claro Está la cierta imperfección Entonces Yo ya había pensado Por ese tema Estaba Mirando esto Pero cuando ya lo dijo Se le quitan a uno Quizá Los complejos De decir Soy novato O soy un poco Empezando Digamos En el tema Porque claro Yo Hacía fotografía Pero Fotografía Es poco para mí ¿No? Un poco casera ¿No? Para Para mí Para guardarla Pero Entré en la agrupación Y ya pues Empecé con A mostrar mi fotografía Y demás Y Díazburgo Pues Eh Historia de una playa Eh Llegué a ver Que Que no hace falta Ir a A ningún sitio Sino de cualquier cosa Que parece que Que la tenemos aquí Al lado ¿No? Y que Tan simple como la playa ¿No? De ir un rato a la playa Y Y estar por allí Hacer el trabajo Que hizo Tan Tan inmenso Y tan diferente Y tan extraordinario ¿No? Y Y entonces dije Aquí se pueden hacer cosas ¿No? No hace falta Ir a la India Ni A Cuba Ni a otro sitio Así Y entonces pues Son quizá Los dos fotógrafos Que Que me abrieron Un poco Los ojos ¿No? Pues Tengo 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 mucho Eh No me gustan Eh Me pasa como con la música Me gusta mucho el tipo de música Música clásica Rock Pop Flamenco Pero No me gustan todas las canciones Ni me gustan todas las Todo el trabajo de un autor Pues igual me pasa con los fotógrafos ¿No? Pero si hay un par de ellos Como Alexander Titorenko O O Van Rai O No sé Hay así Unos cuantos Que si me Me llegan un poco A Al alma ¿No? Sí Muy bien Aparte de los fotógrafos También Eh La pintura Eh Es un Un punto de 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 Para 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 La fotografía Que Con el Con la que empecé Que era muy Muy pictórica ¿No? También Entonces pues Me han influido muchos pintores Eh Goya Velázquez Eh Y otro tipo de De fotógrafos Otro tipo de De Pintores de... no me acuerdo el nombre ahora este hombre cordobés Romero de Torres Julio Romero de Torres, exactamente Julio Romero de Torres que casi ha sido no me acuerdo el nombre y casi ha sido de los que más me han marcado a la hora de hacer el trabajo o el primer trabajo, la primera exposición de componer exactamente, de componer y de ver la fotografía y quizás fuera el que más me marcó de la primera obra esta de que hice que fue Paso Marrancín ya hace unos años esto es un trabajo muy especial que llevo muchos años trabajando porque llevo, llevo muchos años haciendo fotografía de Semana Santa y ya empecé por aquí por Jerez pero luego ya pues tiré para Arco y con unos amigos Javi Domínguez fotógrafo y Manu Rue también fotógrafo y hicimos este grupito y nos íbamos a a Arco que quizás sin ellos pues quizás este proyecto no estaría ahí porque íbamos de la mano o vamos de la mano entonces pues estaba haciendo fotografía y quería buscar algo quería buscar algo más quería quería parte de de ver lo que estábamos viendo en un pueblo muy encalado muy blanco con pared de rugosa y en una de ellas vi la sombra que dejaba el penitente dejaba la sombra en la pared con la vela moviéndose y entonces vi el movimiento de de esa sombra y digo esto esto lo tengo que captar claro a las velocidades normales que hacemos la fotografía eso sale congelado entonces pues ya bajé la velocidad abrí el diafragma cerré el diafragma y empecé a hacer hice esa fotografía y cuando la vi tengo acá tengo una cámara digital se nota la vi la vi la pantalla y digo esto 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 este puede ser el camino entonces me dediqué ya a partir de entonces a ir trabajando de esta forma ¿no? entonces vas dejando y salen las figuras que uno nos quiere ¿no? que llegas a dominar como quiere que salga la foto más o menos más o menos porque es complicado depende de la velocidad que tenga depende de la velocidad que venga el señor que esté de frente o al lado y entonces pues de ahí surge ya todo el proyecto no fue un proyecto pensado quiero hacer esto sino fue un proyecto que surgió de haciendo fotos y del cansancio de hacer siempre una foto similar y el observar ese movimiento y a partir de ahí fue cuando ya empieza ya un largo trabajo sobre este tema entonces entonces la exposición pues se va viendo como las almas ¿no? como las personas ¿no? pueden dar la sensación de ser diferentes ¿no? de salir de la cal de dentro de esa cal que está pintada sobrepintada de dejar una historia de atrás de dejar penuria y dejar y dejar alegría y volver a pintar y volver a crear ilusiones nuevas entonces más que una exposición de Semana Santa es el el pretexto de la Semana Santa como escenario para expresar un poco de la historia de de los pueblos de de los pueblos como personas estaba con con Julio Mariscal que que apoya la 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 exposición con con tres poemas eh donde se puede leer y y también se se puede ver un poco eh hacia donde quiero hacia donde quiero ir ¿no? porque cuando eh le comenté a un compañero a Javi Dominguez precisamente de que el título era armas de calma y dice pues mira algo de Julio Mariscal y digo pues pues sí y cuando lo estuve viendo digo es perfecto es la 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 coma el punto que le va a dar a la a la exposición y el el poema que que más más me resultó quizás fue eh pueblo luego hay otro que es la esquina y hombres oscuros son los tres que que están puestos en la en la exposición y con ello pues puede dar también un poco de pista quizás al que vaya a ver en la exposición qué es lo que qué es lo que se pretende o qué es lo que llega pero claro que a cada uno le llegue eh sus sentimientos y como a mí me me llegan estos sentimientos y y que cada uno es libre de 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 tomar el sentimiento que que a alguna de las fotografías le llegue le llegue le llegue al alma que es lo que yo realmente pretendo que que le llegue que le llegue al alma o al corazón sobre todo al corazón también es decir eh estamos viendo de que eh van progresando las tecnologías ya vemos fotos fotografías que quedan partes congeladas ¿no? una foto y sin embargo hay otras partes de la fotografía de que se van moviendo ¿no? eh se va moviendo el agua o se van moviendo los árboles el viento yo aún no sé cómo va eso no sé si algún día me me uniré a este tema luego pues hay quien está a favor en contra de lo digital eh conozco personas de muchos años de 92 años que han estado toda la vida trabajando en analógico han cogido la cámara digital y han dicho se acabó el analógico y juegan con photoshop y demás y tengo compañeros también muy joven muy joven que han empezado con el digital si se han pasado al analógico y no quieren el digital para nada lo ven un poco fuera de sitio yo pues el control que tengo con el digital yo continuaré con mi digital hoy por hoy eh lo veo rápido limpio veo lo que estoy haciendo lo lo controlo bastante bien en photoshop que photoshop no es un alma maldita ni es un como se tiene por ahí ¿no? Photoshop es como un antiguo estudio donde no hay químicos y que nos sirve para pues para lo mismo para tapar para ocultar zonas que están claras y yo ponerlas un poco más oscuras o al contrario ¿no? pues yo es como uno los quiera como uno los quiera usar entonces las nuevas tecnologías eh supongo que seguirán seguirán hacia adelante y igual veremos como fotografía a lo mejor en 3D ¿no? bueno que ya estarán seguramente yo no las conozco y y seguiremos para adelante pero pero realmente lo importante para mí no es eh la herramienta la herramienta está muy bien tenerla eh conocer cómo funciona pero yo me compro mi cámara mi cámara de fotos yo de cámaras de fotos no entiendo no sé eh hay muchas personas que saben de tal máquina que funciona de esta manera tal cual yo me cuando me compré la última mía miré en esa fecha en esos momentos qué cámaras son las que había qué rango dinámico qué es lo que tienen qué qué características qué precio porque también es importante y y ve hasta dónde puedo llegar y entonces pues ya una vez que tengo mi máquina ahora lo que necesito es saber dominarla y y con ello con ello mostrar lo que quiero lo que quiero mostrar y y y intentar que 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 como decía antes dar emoción a al al espectador y llegar a una comunicación entre el fotógrafo y la persona que que está viendo esa esa fotografía que al final es lo importante porque la herramienta que 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 que